El arte corre por las venas de ADE desde hace más de 100 años. Vivir con arte es descubrir cada día algo distinto que no hubieras visto. Vivir con arte es el mayor lujo que existe. Entonces al final si uno trabaja no tanto pensando en cómo deben de ser las cosas, sino cómo pueden ser las cosas, está uno trabajando con las posibilidades y no con las imposibilidades.